Charlie Munger es considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Sin embargo, para muchos también es uno de los mejores pensadores de nuestra época. Dedicó su vida a aprender sobre el mundo y a encontrar las principales ideas de diferentes campos como la psicología o la física para desarrollar sus famosos modelos que le han convertido en un genio. Él los llama modelos mentales. En este vídeo vamos a ver con diferentes ejemplos 9 de los modelos mentales más importantes de Charlie Munger que tú también podrás aplicar a tu vida. Munger argumenta que la mejor forma de aprender es estudiar muchos modelos mentales para después agruparlos como si fuera un cerebro, como si fuera una red entre sí, para ser capaz de solucionar cualquier problema. Ahora, ¿qué son los modelos mentales? Se puede pensar en un modelo mental como una idea muy importante dentro de un campo, por ejemplo la física. Pero esa idea también se puede trasladar y tendrá mucha importancia en otros campos. Por ejemplo, dentro de la física, la idea de masa crítica se relaciona específicamente con la masa necesaria para crear una reacción nuclear en cadena. Si se tiene menos de la masa crítica, no se podrá dar tal reacción. Como digo, este concepto es muy importante dentro de la física, pero también se puede aplicar fuera de ese campo, como la masa mínima necesaria para poder crear cualquier círculo virtuoso, como por ejemplo el número mínimo de usuarios necesarios para hacer despegar una nueva red social. Como decía antes, Munger destaca siempre la importancia de interrelacionar estos modelos mentales entre sí. Al final debemos pensar en un modelo mental como una herramienta. Cuantas más herramientas pongamos en nuestra caja de herramientas, más problemas podremos solucionar. Por ello debemos recopilar diferentes modelos mentales de diferentes áreas y diferentes sectores. Muchas ideas innovadoras han surgido de la combinación de ideas de dos campos diferentes, como por ejemplo la economía del comportamiento surgió de la combinación entre la psicología y la economía. Ahora veremos nueve modelos mentales muy potentes, pero sin duda me quedaría con el último, ya que es muy muy importante. Y antes de seguir, quería agradecer el apoyo a nuestro patrocinador de este vídeo, Trade Republic. Como inversores, muchas veces tenemos efectivo que no está invertido en ese momento, y lo tenemos parado, y los brokers y los bancos tradicionales no nos dan nada. Y la inflación nos come nuestro poder adquisitivo. Por ello os quería presentar a Trade Republic como una buena alternativa, ya que es un banco alemán con más de 4 millones de clientes en 17 países, con 35.000 millones en activos, que actualmente está ofreciendo un 3,75 anual TAE sobre el efectivo hasta 50.000 euros, el cual se acumula diariamente y es pagado mensualmente. Y como ya sabéis los que me seguís, yo solo recomiendo productos y servicios que estén bien, que yo use en mi día a día, donde tenga dinero si es necesario, y obviamente que estén bien regulados. En este caso la seguridad y regulación es clara, Trade Republic está regulado por el Bafin y el Bandes Bank, y el efectivo se encuentra depositado en una cuenta de un banco Tier 1. Actualmente son Deutsche Bank, JP Morgan, Citibank Europe y HSBC. Por lo que en el peor de los casos, tendríais 100.000 euros asegurados por el fondo de garantía. Así que si queréis rentabilizar vuestro dinero que no esté invertido en este momento, tenéis Trade Republic como una gran alternativa, así que os dejo el enlace en la descripción. Empezamos con el número 1, inversión. Aquí no me refiero a inversión como invertir en bolsa, sino a inversión de ir al revés. Una de las frases más famosas de Charlie es, solo dime dónde voy a morir para no poder ir allí nunca. Y este es el perfecto resumen de este modelo mental, de invertir o ir al revés. La inversión es una técnica de solución de problemas. Al principio se construyó por el matemático alemán Carl Gustav Jacob Jacobi, pero se puede aplicar en cualquier situación. Si analizamos lo que queremos evitar en lugar del que queremos conseguir, podemos encontrar mejores soluciones. Por ejemplo, supongamos que quieres mejorar la innovación de tu empresa. De cara al futuro, pensarás en todas las cosas que podrías hacer para fomentar esa innovación. Sin embargo, si analizas el problema por inversión, pensarás en todas las cosas que podrías hacer para desalentar esa innovación. Lo ideal sería evitar esas cosas. U otro ejemplo, en lugar de pensar en lo que constituye una buena vida, podríamos pensar en qué lleva nuestra vida a la miseria. Modelo mental número 2. El sesgo de confirmación. Es un sesgo que nos inclina a seleccionar información que confirme o refuerce una de nuestras creencias o ideas ya existentes, en lugar de cuestionarlas o buscar otras nuevas. Warren Buffett dice, Lo que mejor hace el ser humano es interpretar toda la información nueva de manera que sus conclusiones previas permanezcan intactas. Esto, por ejemplo, afecta a las inversiones. Por ejemplo, supongamos que soy accionista de Apple. Realmente, cuando vaya a buscar información, me fijaré en aquella información más positiva. Como, por ejemplo, una noticia de que el nuevo iPhone que van a sacar se va a vender muy bien y muchísimo. Mientras que seguramente soy más reacio a leer una noticia negativa que me dice que a lo mejor sus directivos están cobrando salarios demasiado elevados. Me quedaré con aquella positiva que refuerce mi posición como accionista e incluso, aunque lea la negativa, me seguiré quedando con lo más positivo de esa noticia para no tener que cambiar de opinión. Al final, aceptar información que refuerza nuestras creencias o nuestras posiciones es fácil y requiere poca energía mental. En cambio, la información contradictoria o opuesta nos hace rehuir, nos hace pensar, nos hace tener un esfuerzo mental y por ello buscamos una razón mínima para descartarla. Este sesgo es incluso mucho más fuerte con casos ideológicos o casos muy arraigados con muchas emociones que, por ejemplo, hemos vivido o hemos interiorizado desde pequeños. Como, por ejemplo, la idea del cristianismo. Veamos un ejemplo. En un estudio de Stanford, la mitad de los participantes estaban a favor de la pena capital y la otra mitad en contra. Cada grupo leyó un estudio que tenía una posición contraria a la suya pero, al final, dio igual. La mayoría se aferraron a sus puntos de vista originales. Y aquí tenemos otro ejemplo con la música. Para entender por qué realmente la disfrutamos tanto. Según Daniel Levittin, autor de This is your brain on music, a medida que se desarrolla la música, el cerebro actualiza constantemente sus estimaciones de cuándo se producirán nuevos ritmos y se siente satisfecho al hacer coincidir un ritmo mental con un ritmo del mundo real. Por ello, te propongo que analices cómo actuará un grupo de adolescentes cuando alguien ponga Taylor Swift o cómo reaccionarán sus padres con los Bee Gees o incluso sus abuelos con Sinatra. La capacidad de predecir cada ritmo sucesivo es intrínsecamente placentera. Ahora que conocemos esto, podemos aprender a identificar en nosotros mismos este sesgo y también en los demás. Debemos, sobre todo, ser cautelosos siempre que hagamos datos que, de manera inicial, refuercen nuestras creencias o pensamientos. Como dijeron Williard Keane y J.S. Julian, el deseo de tener razón y el deseo de haber tenido razón son dos deseos. Y cuanto antes los separemos, mejor estaremos. 3. Círculo de competencia. Esta es una idea muy inculcada por Warren Buffett y Charlie Munger, ya que tiene una gran relación con la inversión. Cada individuo tiende a tener un área o áreas en las que realmente sabe lo que hace. Su área de especial competencia. Las áreas que no están dentro de nuestro expertise o área de competencia pueden ser muy problemáticas porque realmente no las conocemos bien. Las ignoramos, pero no solo las ignoramos, sino que a veces también ignoramos nuestra propia ignorancia. Por ejemplo, un gran maestro del ajedrez se siente muy cómodo sobre el tablero, pero esas habilidades no son las mismas en otras áreas, como por ejemplo cocinar o si fuera doctor. Al final es importante mantenernos en lo que conocemos. Si yo soy, por ejemplo, ingeniero de IT, pues seré mucho mejor analizando una compañía de IT porque conozco exactamente el sector desde dentro. Y ahí tendré una ventaja. En cambio, tendré una desventaja si quiero analizar una compañía farmacéutica porque nunca he estado dentro de ese sector y no lo conozco. Y ahí habrá mucha gente mejor que yo. Por lo que debemos ser siempre conscientes de dónde tenemos una ventaja y de dónde somos mejores y cuál es nuestra área de competencia. Aún así, si queremos aprender sobre sectores y nuevas ideas, podemos expandir nuestro círculo de competencia. Cuando se le preguntó por qué Berser Hathaway no había invertido en productos farmacéuticos, Charlie Manger respondió En general, no hemos invertido en productos farmacéuticos porque no tenemos ninguna ventaja. No sé lo suficiente sobre biología, medicina y química. ¿Por qué diablos iba a jugar contra otras personas en un juego en el que son mucho mejores que yo? La navaja de Ockham La navaja de Ockham es uno de los modelos más útiles para resolver problemas de manera rápida y eficiente. Una navaja filosófica es una herramienta que se utiliza para eliminar opciones improbables en una situación determinada y la de Ockham es una de las más conocidas. Al final se resume de la siguiente manera Entre las hipótesis que existan se debe seleccionar la que tenga menos supuestos. Vamos, que la navaja de Ockham lo que nos dice es que es preferible escoger la explicación más sencilla que la más compleja. Funciona muy bien como un modelo mental que lo que hace es extraer conclusiones iniciales antes de conocer toda la información. Por ejemplo, los médicos deben buscar la menor cantidad de causas posibles para explicar los múltiples síntomas de sus pacientes y dar preferencia a las causas más probables. Se consideraría que una persona que muestra síntomas similares a los de la gripe durante una epidemia tendrá más probabilidades de sufrir gripe que una enfermedad alternativa más rara. Hacer diagnósticos mínimos reduce el riesgo de tratar demasiado a un paciente causar pánico o provocar interacciones peligrosas entre diferentes tratamientos. La navaja de Hanlon Esta es otra navaja filosófica otro modelo mental que realmente no es de Charlie pero estoy bastante seguro de que él estaría de acuerdo con esta idea y nos enseña a no asumir lo peor de los demás. Esto nos ayudará a tener una perspectiva del mundo mucho más positiva. Todos tendemos a suponer que cuando algo malo nos pasa es una conspiración contra nosotros. Por ejemplo un compañero del trabajo no nos entrega un informe a tiempo pues debe estar intentando arruinarnos la carrera o quitarnos el puesto. A tu hijo se le cae y se le rompe un plato muy caro pues debe estar intentando molestarte y hacerte perder el tiempo porque no le has dejado jugar a la consola. O el wifi en una cafetería no funciona pues debe ser que el personal te ha mentido acerca de tenerlo para que compres su horrible café. Pero todas estas ideas que normalmente pensamos rara vez son ciertas. Quizás tu compañero de trabajo pensó que ese día era martes y no miércoles o tu hijo tenía las manos pegajosas después de jugar con plastilina o quizá el wifi simplemente estaba roto. Aquí es donde entra en juego el papel de la navaja de Hanlon la cual nos permite ser más optimistas en nuestro día a día ser menos críticos mejorar las relaciones y sobre todo mejorar nuestra racionalidad y objetividad. 6. Pensamientos de segundo orden. Este modelo mental es muy potente y está también relacionado con el último que veremos. Debemos considerar que cualquier decisión tiene efectos secundarios como si fuera cualquier medicina. El pensamiento de primer orden es fácil y efectivo. Al final buscamos algo que resuelva el problema que tenemos en ese momento pero no pensamos en las consecuencias o efectos secundarios. Por ejemplo, tienes hambre así que te comes una barrita de chocolate. El pensamiento de segundo orden es pensar más allá y decir oye, ahora me puedo comer esta barrita y tendré una dopamina instantánea. ¿Qué va a pasar después o qué va a pasar a largo plazo si sigue haciéndolo? Ya que muchas veces esas acciones a largo plazo o como segunda consecuencia pueden hacer mucho daño. Al final es preguntarse ¿y luego qué? Eso significa pensar en las consecuencias de comer repetidamente esa barrita de chocolate cuando se tiene hambre y utilizar eso para fundamentar tu decisión. Si haces esto y tienes ese pensamiento de segundo orden quizá no te acabarás comiendo esa barrita o la comerás de manera mucho más consciente o acabarás comiendo algo más saludable. Como dice Rey Dalio no considerar las consecuencias de segundo y tercer orden es la causa de muchas decisiones dolorosamente malas y es especialmente mortal cuando la primera opción inferior confirma nuestros propios prejuicios. Nunca aproveches la primera opción disponible por buena que parezca antes de haber hecho preguntas y explorado. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica este modelo mental? Pues preguntándonos ¿y luego qué? o por ejemplo pensar en el tiempo ¿cuáles son las consecuencias en 10 minutos? ¿en 10 meses? ¿en 10 años? Aquí os pongo esta imagen con una plantilla donde podéis ver las consecuencias de primer, segundo y tercer orden. Cuando vayas a tomar una decisión puedes hacerte este esquema de árbol y ver cuáles serían sus efectos. Antes de continuar con el modelo 7 solo deciros que si os está gustando este vídeo y os gustan estos modelos mentales que creo que son muy interesantes ya no solo en el sector de la inversión sino también en nuestro día a día en nuestras decisiones o resoluciones de problemas hay muchos más modelos tanto de Charlie Munger como de otros autores. Si queréis otras partes de más modelos mentales para aplicar a vuestras vidas dejadme en los comentarios para que yo lo sepa y pueda hacer más contenido relacionado con este tema. Ahora sí interés compuesto el efecto compuesto es un modelo mental que nos ayuda a pensar de manera exponencial y no lineal. Pequeñas acciones constantes y repetidas nos pueden traer grandes resultados acumulativos. Eso funciona muy bien con la inversión. ¿Cómo? Pues fijaros en esta tabla en el año 1 yo tengo 1000 dólares de capital y los voy a invertir a un 8% el primer año voy a ganar 80 y entonces si los reinvierto el segundo año voy a empezar no con 1000 sino con 1080 y ahora ese 8% me va a dar 86 esto es un círculo virtuoso que a medida que va avanzando crea un efecto de bola de nieve que hace que en el año 10 tengamos ya un capital de 2000 dólares y estemos ganando 160 dólares por esa inversión. Es decir tenemos esa diferencia entre un interés simple o una reinversión del interés que nos da un interés compuesto y exponencial. Este efecto también se aplica a cualquier ámbito de nuestra vida. Cada acción que realizas por pequeña que sea tiene un impacto y cuantas más veces lo hagas ese impacto crece de manera exponencial. El efecto compuesto a menudo se denomina efecto bola de nieve porque recuerda a una bola de nieve que rueda cuesta abajo. Al principio esa bola es pequeña y avanza lentamente pero a medida que continúa rodando gana velocidad y crece en tamaño. Si quieres alcanzar un objetivo da pasos pequeños pero constantes y el efecto del interés compuesto hará el resto a largo plazo. Es por ello que por ejemplo la mayor fortuna o el mayor dinero de Warren Buffett vino desde sus 50 años en la segunda parte de su vida gracias a ese interés compuesto. Experimentos mentales Este es un modelo mental clásico utilizado por grandes pensadores. Nos permite explorar situaciones imposibles y predecir sus implicaciones y resultados. Esto nos puede ayudar a afrontar problemas o preguntas difíciles con pocas probabilidades de acierto. Al final se trata de promover la especulación, el pensamiento crítico, lógico y objetivo. Los experimentos mentales nos empujan fuera de nuestra zona de confort al obligarnos a enfrentar preguntas que no podemos responder con facilidad. Tenemos un ejemplo de hace muchísimo tiempo de Zenón sobre Aquiles y la tortuga del año 430 a.C. En un caso el filósofo griego lo utilizó para probar que el movimiento es una ilusión. Conocida como la paradoja de la dicotomía involucra a Aquiles compitiendo con una tortuga. Por generosidad Aquiles le da a la tortuga una ventaja de 100 metros. Una vez que Aquiles comienza a correr rápido recorta esa ventaja. Sin embargo en ese momento la tortuga ya se ha movido otros 10 metros. Para cuando vuelva a alcanzarla la tortuga habrá avanzado más. Así que Zenón afirmó que Aquiles nunca podría ganar la carrera ya que la distancia entre ambos aumentaría constantemente. Los biólogos también utilizan experimentos mentales. Por ejemplo se cuestionan por qué existen los organismos como existen hoy. ¿Por qué las ovejas no son verdes? Aunque suene muy surrealista la pregunta es válida. Una oveja verde estaría mejor camuflada de los repredadores. Otro experimento sería preguntarse por qué los organismos aparte de ciertas bacterias no tienen ruedas. También suena surrealista pero sigue siendo seria. Sabemos por nuestros vehículos que las ruedas son más eficientes para moverse en gran velocidad que las piernas. Entonces ¿por qué no existen naturalmente? 9. Pensamiento de los primeros principios. Este es uno de los más potentes que veremos en este vídeo y se trata de descomponer problemas complicados para partir de cero de una base y después volverlos a embalsamar. La idea es descomponer problemas complicados para partir de cero o de una base y después volverlos a componer. Este enfoque fue utilizado por el filósofo Aristóteles y ahora lo utilizan por ejemplo Elon Musk o Charlie Munger. Al final lo que hace es quitar sus posiciones y quedarse con lo esencial. Pongamos un ejemplo para que se entienda. El de un partido de fútbol. Cada jugada que vemos en un partido de fútbol fue creada en algún momento por alguien que pensó ¿qué pasaría si los jugadores hicieran esto? Y salió y probó la idea. Desde entonces se han creado miles sino millones de jugadas. Eso es parte de lo que hacen los entrenadores. Evalúan lo que es físicamente posible junto con las debilidades de los otros equipos y las capacidades de sus propios jugadores y crean jugadas para darle ventaja a su equipo. El entrenador por lo tanto razona desde los primeros principios desde la esencia. Las reglas del fútbol rigen lo que puedes y lo que no puedes hacer. Todo es posible siempre que no vaya contra estos principios. Luego tenemos otro entrenador que sería el ladrón de jugadas que aprovecha lo que ya se ha hecho y tal vez agregue algo por aquí y algo por allá pero en general solo está copiando algo que ya existe de otra persona. Si bien tanto el entrenador original como el entrenador ladrón parten de ideas que ya existían y muy similares generalmente obtienen resultados distintos. Los dos entrenadores nos parecen iguales a la mayoría de nosotros cuando estamos en el banquillo o viendo el partido por televisión. De hecho parecen iguales la mayor parte del tiempo pero cuando algo sale mal se nota la diferencia. Tanto el original como el ladrón califican jugadas exitosas y jugadas fallidas. Sin embargo solo el original puede determinar por qué una jugada tuvo éxito o no y descubrir cómo ajustarla. El ladrón no tiene ni idea de lo que está pasando. A fin de cuentas todo lo que no es una ley de la naturaleza es solo una creencia compartida el dinero es una creencia compartida también lo es una frontera o los bitcoins. El cuestionamiento socrático sigue este comportamiento y estos pasos aclara tus pensamientos y explica su origen por qué pienso esto qué pienso exactamente después ten suposiciones desafiantes cómo sé que esto es cierto y qué pasaría si pienso lo contrario y busca evidencias cómo puedo respaldar esto cuál es la fuente de mi pensamiento pongamos otro ejemplo real con Elon Musk y SpaceX que es un clásico Musk comienza con algo que quiere lograr crear un cohete para ir a Marte y entonces parte de la esencia de las ideas básicas cuáles son sus físicas cuánto tiempo llevará cuánto va a costar cuánto más barato lo puede hacer los cohetes son muy caros lo cual es un problema para Musk ya que quiere enviar a mucha gente a Marte por lo tanto para enviar a esa gente a Marte necesita cohetes más baratos entonces él se preguntó ¿de qué está hecho un cohete? aleaciones de aluminio además de algo de titanio cobre y fibra de carbono ahora ¿cuál resultó el precio típico de estas materias primas que se necesitan para construir un cohete? pues muy poco el 2% del coste total por lo tanto Musk ya vio en esencia que ese no era el problema ¿por qué entonces es tan difícil llevar un cohete a Marte? Musk literalmente aprendió ciencia espacial por sí mismo y pensó que la única razón por la que llevar un cohete al espacio es tan caro es porque la gente está atrapada en una mentalidad que no se ajusta a los primeros principios con eso Musk decidió crear SpaceX y ver por él mismo si podía realizarlo o no la mayoría de nosotros no tenemos problemas para pensar en lo que queremos lograr en la vida al menos cuando somos jóvenes tenemos grandes sueños grandes ideas y una energía limitada el problema es que muchas veces estamos influenciados por personas externas ya sea familia amigos o conocidos ya no sólo en qué objetivos queremos conseguir sino cómo perseguirlos cuando tomamos algo que ya existe y lo mejoramos estamos partiendo de una base ya existente estamos a la sombra de alguien sólo cuando damos un paso atrás nos preguntamos y vemos lo que es posible recoger algo que ya existe y mejorarlo tiene sus beneficios ya que hacemos que los problemas complejos al final sean cada vez más fáciles pero también tienen sus desventajas tiene un coste ya que limita nuestras creencias sobre lo que realmente es posible y lo que realmente originalmente proviene de nosotros por ejemplo si dices no tengo buena memoria la gente tiene mejores recuerdos de lo que cree decir que no tienes buena memoria es sólo una excusa conveniente para dejarte olvidar si adoptas un enfoque de primeros principios significa preguntar cuánta información podemos almacenar físicamente en nuestra mente la respuesta es mucho más de lo que piensas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho este vídeo de modelos y si queréis más dejádmelo en los comentarios juntamente con qué modelos os han gustado más y cuáles estáis aplicando o no estáis aplicando en vuestro día a día espero realmente que os haya gustado mucho este vídeo y si es así podéis dejar un gran like y suscribiros activando las notificaciones que me ayudan mucho a continuar con mi trabajo sin más os dejo aquí un vídeo que si os ha gustado este os gustará porque es un resumen del libro de Charlie Munger por Charlie's Almanac de donde he extraído algunos de estos modelos y sin más un abrazo y un saludo a toda la comunidad inversora nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!